Lo que es la experiencia de nosotras como mujeres en cuanto a la cuaresma y Semana Santa, pero sobre todo la participación que tenemos todas en esas actividades, no únicamente en una iglesia muchas veces, y muy especialmente en este día, pues también recordar este sábado de Ramos, sábado anterior a Ramos, que fue una experiencia fuera de lo común para todas nosotras como mujeres, pues fue impresionante ver como siempre hubo una mujer en filas, aún con el clima que este año vivimos. Y pues es para mí un gusto estar este día aquí participando de este coloquio. Muchas gracias Rosita, pues buenas noches Luis, pues ya estamos en el resumen del sábado de Ramos. Bienvenido a Semana Santa en Línea TV. Buenas noches William, buenas noches para todos los que están oyendo y viéndonos, pues es un agrado ver el primer, ahí sí que sábado anterior a Ramos, verdad es que realmente donde empieza se podría decir Semana Santa, ya en pleno porque el quinto domingo de cuaresma, pues es todavía como que calentándonos, verdad, tomando motores, prendiendo los motores, pero realmente este sábado es muy importante, pues es una procesión que se ha ido engrandeciendo poco a poco, creo que salía antes de las 3 de la tarde, después a las 1, después a las 12, y ahí a hoy ya creo que está saliendo a las 10, 10 menos cuarto, si no estoy mal, por ahí anda, verdad. Pero sin embargo es algo lindo porque está creciendo, o sea, todas las procesiones están creciendo, lo hemos visto en el programa del jueves pasado, que tal vez iglesias pequeñas como Santa Marta, o como San Pedro en la zona 5, impresionante, pues, y igual esta ya es una procesión de primera línea, pues, es una procesión muy linda, con un nazareno, tal vez no tan antiguo, pero para muchos guatemaltecos es muy hermoso, porque tal vez dicen que es un nazareno de un rostro muy joven, con una virgen bellísima, y yo creo que estamos a las puertas de ver ya en la, en su salida del sábado a las 10 de la mañana, esa procesión. Entonces yo, gracias por estar otra vez en este programa, William, y ojalá que a todos les guste y les llene. Gracias Luis, un resumen muy especial, le vamos a dar la bienvenida también a Maquito Ávila. Buenas noches Maquito. Buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento, y a las personas que posteriormente verán este resumen, como decían mis antecesores, el resumen de un sábado de Ramos, que no deja más que el espíritu abierto para una nueva Semana Santa guatemalteca, el impresionante paso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, y como decía Luis, una procesión efectivamente que con el paso de los años ha ido creciendo, cada vez es más bella, y de verdad es admirable el trabajo que han realizado para que esta procesión se sitúe en donde está actualmente. De nuevo, muchas gracias por la invitación, y estamos a la orden, como siempre. Gracias Maquito, y le vamos a dar también las buenas noches a Katherine, buenas noches Katherine, también pues es importante la participación de la mujer acá, en nuestras transmisiones y especialmente en estos resúmenes. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros televidentes, esperando que disfruten este resumen, así como jueves a jueves hemos estado juntos, y pues en un día especial, sábado del Consuelo, sábado anterior a Ramos, como mucha gente leía. Pues tenemos algunos anuncios, Katherine, en lo que vemos cómo se prepara también, con, oímos de fondo, María la Penitente, inspiración de Fremial Amurcia, tanto la marcha fúnebre como la letra, así que pues compártenos, ¿qué tenemos para hoy Katherine? Pues para hoy les queremos anunciar, como siempre, nuestro calendario Memorias de Fe, el calendario de la Semana Santa en Guatemala. Recuerden que es un calendario muy especial, porque tiene la fotografía histórica, ¿verdad? Que como pueden observar en el venerado posterior, tiene una fotografía de Jesús de Candelaria del año 1956, cosa que mucha gente no vivimos, y tenemos la oportunidad de verlo plasmado en las fotografías. Este calendario lo pueden adquirir en la tercera calle 0-91, zona 1, es en la casa de don Héctor Gaitán. Ahí pueden preguntar por su hijo Miguel Gaitán, y él gustosamente va a atenderlos, ofreciéndoles el calendario. Como podemos observar en las imágenes, estamos viendo la hermosa salida de Jesús del Consuelo, ¿verdad? No sé si quieren acotar algo más. Sí, gracias Katherine. Pues con Rosa María Rodríguez, hablemos un poquito de los preparativos de esta Semana de Dolores, sobre todo pues el Viernes de Dolores, que es dedicado a la Santísima Virgen de Dolores, y en algunos templos a la Santísima Virgen de Soledad. Recordemos que esta festividad antiguamente se hacía en Viernes de Dolores, posteriormente, posconcilio Vaticano II, la misma, fue quitada de la Semana de Dolores. No obstante, aquí en Guatemala, bendito Dios, sigue la devoción y el fervor, y creo yo, Rosa María, no me dejarás mentir, en casi todos los templos, la Santísima Virgen de Dolores o de Soledad, está en un bellísimo altar. Sí, claro, realmente la festividad de la Virgen de Dolores quedó instituida para el 15 de septiembre, que es el Día de los Dolores de la Santísima Virgen, pero en Guatemala, por tradición, lo celebramos el Viernes de Dolores. Ese día se conmemora los Dolores de la Virgen, pero es porque era antiguamente así era, actualmente ya no es tan usado todo esto, pero sí la mayoría de templos rinde un homenaje a la Santísima Virgen ese día. En algunos lugares tendremos altares especialmente elaborados para la Santísima Virgen, le estamos acompañando siempre los altares con bellos arreglos florales, muchas velas. En algunas ocasiones hay algún significado específico en el altar para la Virgen ese día. Y es raro, realmente es muy raro, aún en las iglesias, por decirlo así, de barrios, más pequeñas de barrios, la Virgen de Dolores normalmente preside el altar ese día. Hablamos de la recolección, por ejemplo, en la recolección, ese día es el día que se visten ya las imágenes para tenerlas preparadas para la procesión, más sin embargo, más o menos a las 3, 4 de la tarde, ella es sacada al altar para poderla tener ya en veneración por ser el día que se celebra la Virgen de Dolores. Y hay iglesias, como es el caso hasta este año que hubo un cambio en Santa Catalina, donde ese día se celebraba la velación al Señor sepultado. Y recuerdo yo que cuando empezaba esta velación en una plática con el Padre Manuel Chilín, también platicábamos y le decía a su Padre, pero no podemos dejar de lado a la Santísima Virgen cuando ese es el día de ella. Y pues a raíz de eso, siempre en esa procesión interna que hubo en Santa Catalina, la Virgen tuvo un lugar, si no era en el mismo altar, aunque sea en un altar más pequeño, pero ella participaba de ese día porque es el día dedicado a ella. En el caso específico, yo trabajo, realmente no es secreto para nadie, yo trabajo con Santo Domingo y los preparativos en Santo Domingo siempre están enfocados a los Siete Dolores. Nosotros somos una cofradía de los Siete Dolores y nos dedicamos al rezo de los Siete Dolores de la Santísima Virgen. Y este año fue un año muy especial, pues por primer año tuvimos una procesión en el atrio después de estar en velación durante todo el día. Este año se dio, normalmente nosotros empezamos esta velación a las 10 de la mañana y este año el padre pidió que la velación iniciara a las 6 de la mañana que es cuando ellos tienen sus primeras misas y besos. Y llevamos esta velación hasta las 7 y media de la noche que terminó la misa mayor de velación y después se hizo esa procesión, que fue muy linda porque fue una procesión muy, muy íntima. Fue muy pequeña, muy acogedora, con su banda y con su música, pero siempre muy, muy de casa. José María, pero aunque te interrumpa, ¿cómo sentiste la afluencia de personas el domingo? Bueno, en Viernes de Dolores especialmente, ahí en el Templo de Santo Domingo. Realmente es un día que es un poco difícil en cierta forma porque es un día de trabajo. Entonces, la gente va llegando como más espaciada, ¿no? Es como cuando tenemos una velación en un día domingo, que la gente llega por cantidades a cualquier hora. Más sin embargo, en la noche fue muy bonito ver una cantidad bonita de gente que participaba de la misa y que estaba ahí para participar también de esta pequeña procesión. Y fue como todo como muy solemne, realmente fue muy, muy solemne. Y desee decir que se dieron cosas muy, muy particulares. Entonces, por ejemplo, a la Virgen de Santo Domingo rara vez se le toca la marcha fúnebre de Chopin. Este año, en este turno de entrada de esta velación, se le tocó la marcha fúnebre, se le tocó... O sea, se tocaron las marchas que han sido oficiales en Santo Domingo. La fúnebre, la fosa y la dolorosa. Y eso hizo que la gente, inclusive tenemos un amigo costarricense que vino a cargar y que tuvo algo que me pareció a mí muy bonito. Porque él venía y como quería cargar en Guatemala, a él le gustan muchísimo las procesiones guatemaltecas. Él trabaja en el arzobispado en Costa Rica. Y vino y trajo una carta del arzobispado para pedir que lo dejaran cargar en Guatemala. Porque a la gente le puede gustar mucho, pero desconoce nuestras formas de trabajo, ¿verdad? Y él cargó ese día, está emocionadísimo. Pues qué bendición. También tenemos ya a doña Rosario Jerez. Que les comente, pues así brevemente, cómo fue la experiencia también del Viernes de Dolores. Sobre todo, pues, la devoción a nuestra Santísima Madre de Ciencias. Pues, los Viernes de Dolores, como decía Rosita, aquí siguen siendo muy especiales. Porque tenemos una devoción muy grande a la Viernes de Dolores. Le acompañamos en su dolor. Y hacemos, por lo general, una visita a los templos, ¿verdad? Para... Porque en cada templo hay diferente manera de venerarla. En Candelaria, por ejemplo, había una fombra muy linda. En Arreco, como dice usted, y en la mayoría de las iglesias estaban en el altar mayor. En veneración. Y es algo que creo que debe conservarse. Y especialmente a mí me llamó la atención porque hay muchos jóvenes visitando a la Viernes. Y eso es muy lindo y muy importante. Gracias, doña Rosario. Justamente, escuchábamos en el video que tenemos para esta noche, cuando el ingeniero Alfonso Ramírez da el permiso concedido para que sea levantada en hombros, entonces, la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, el Templo de la Recolección. Viva con nosotros este momento muy espiritual, y sobre todo sea un homenaje al presidente honorario Mario Sandoval Figueroa, ya que por segundo año consecutivo, al momento en que se escuchan las notas de la marcha oficial Jesús Nazareno del Consuelo, pues el pueblo católico de Guatemala, al unísono, interpreta entonces esta letra que fue compuesta por el periodista, escritor y fundador de Prensa Libre, don Mario Sandoval Figueroa, que en paz descanse. Vamos a escuchar entonces el sonido ambiente. ...prensa libre en esta procesión tan tradicional, tan importante, en esta ciudad de Contobar, especialmente, que vivimos siempre y más profundamente los misterios de la muerte y la resurrección de nuestros niños de Cristo. para cumplir, también, que todo lo que merece cumplir esta pasión de Cristo, la salvación de amor. Muchas gracias. En estos momentos, monseñor Oscar Julio Vian, junto con su evidencia de la heredísima, lucha alcalde, procederán, sin saber, las alas de la cedota, a la consención del mandato de su plazamiento de la consención. ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! recolección, esos bordados son sumamente especiales, yo los he visto son obras de arte, porque su bordado no es ancho, no son gruesos, sino que son muy finos y eso le va a una virgen, yo lo pude ver también con Jesús San Bartolo y creo que las personas que lo hicieron en esa época fue correcto, porque ese Nazaret no es muy fino, es pequeñito y además es de la cabida, entonces esa finura que le pusieron esas manos en esos bordados, mis respetos, y lo miramos ahorita con la chinita, otro de los detalles también que se nos ha ido en la recolección es que sin duda alguna tienen la imagen de María Magdalena más bella que hay en Guatemala, yo diría que en el mundo entero, y que ahí también esas cabelleras que lleva impresionantes, larguísimas, es algo bello verlo, y es un detalle que se nos ha ido por alto, entonces creo primero resumiendo esa parte, Macro, felicitaciones por lo que dijiste, es correcto, solo es un Jesús, no hay varios, y segundo, esos bordados revísenlos, tanto o ya no, pero la chinita los lleva, es un bordado muy fino de esta señora, y al mismo tiempo la María Magdalena, yo dije el jueves pasado que para mi gusto el mejor San Juan que hay en Guatemala es el de San José, y así es, es una belleza, hay que verlo, y no hay duda alguna, yo creo que las personas que lo admiramos y todos revisen y van a ver que no es un San Juan de ese nivel, yo diría que en el mundo, en Macro creo que sí sabe, hay otro en Europa, en España que es muy bello también, pero no tal vez de esa calidad, y la María Magdalena que definitivamente es una belleza de la recolección, que yo creo que es la imagen que ellos, pues me respeto, ¿verdad? Entonces ahí me quedaría, William, justamente, doña Rosario, ahora que vemos el paso de la Santísima Virgen, pues compartir también ese bello mensaje que nos dan justamente las señoras, las organizadoras de este cortejo procesional que le regalan al pueblo católico de Guatemala. Gracias William, realmente el crecimiento del cortejo con la Virgen de Dolores en la Reco ha sido bastante grande, también ellas han cambiado en muchas maneras su forma de ser para las devotas cargadoras, porque antes no permitían que uno fuera cerca de la Virgen, y realmente de nada sirve que la fila vaya hasta adelante y la víctima sola atrás, ahora si ya permiten que uno pueda ir cerca de ella, porque eso es lo que uno quiere, estar en ese contacto tan especial, ¿verdad? Pues Rosita, veíamos en estas imágenes, es el paso de la Santísima Virgen de Dolores del Templo de la Recolección, ver también que los turnos se agotan, es interesante esta, llamémosle así, esta devoción que hay, en primer lugar, por las imágenes de la recolección, y recordar que hace muchos años, pues los mismos turnos no se agotaban, pues algún recuerdo que tengas, sobre todo pues como vemos esta procesión, no solo lo que sea de Rosario, Maco y Luis, como ha crecido es lo que también en devotas. Así es, miren yo he vivido muchas cosas con la recolección, comparto lo que ellos decían, Jesús es uno, la Santísima Virgen es una, creo que cada uno de los que estamos aquí hemos participado en alguna iglesia específica trabajando, pero esto no quiere decir que nuestra devoción no debe estar en todos lados, sabiendo principalmente que le rendimos honor a un solo Señor y a una sola Virgen María. Y pues, como decía William, cuando empezamos este programa he tenido la oportunidad de participar en varias cosas en la recolección, específicamente participo en los días de las velaciones, tanto de Nuestra Señora de la Soledad como de la Virgen de Dolores, la Chinita, hoy participo con la decoración floral de la iglesia en algunos momentos de las andas, pero tengo algo que me recuerda muchísimo, este año pues fue primer año que no tuvimos, pues el año pasado, la procesión de velación de la Virgen de Dolores, pero hace... en el mes de septiembre, pero hace muchísimos años, cuando nace la idea de hacer esta velación, llegó el 15 de agosto y la actual presidenta de la hermandad, Fiorre María de Ergan, a quien saludamos, andaba en la procesión buscando a las que sabía que ella, que éramos cargadoras, para ofrecernos los turnos de procesión, fue una... son datos muy muy curiosos, inclusive yo les podría decir que esa primera procesión, ella me ofreció el turno de salida y yo le contesté que sí, porque me parecía que era algo nuevo, siempre que había procesiones del Señor, nunca de la Santísima Virgen, fuera de la cuaresma, y en ese entonces el turno de salida costó cinco quetzales, porque lo que necesitaban era hacer llegar a la gente a ese turno, pero algo muy bonito que tiene la recolección es que durante todo ese tiempo, que duró esta procesión, siempre vimos a muchas de esas personas que cargaron ese primer turno, seguir llegando a cargar, y creo que ahí se da esa unidad de la que todos hemos hablado, porque ella no pensó, pulanita es de tal iglesia, ella pensó, somos devotas de la Virgen, y somos quienes vamos a responder, entonces yo creo que esas son cosas que se pueden ir viendo y que se llega a un crecimiento increíble. Ahorita es impresionante ver cómo en las fechas extraordinarias, que no eran las acostumbradas en cuaresma de inscripciones, hay largas colas para comprar los turnos de la Virgen, y otra cosa que creo que es también impactante es la cantidad de devotos, de hombres devotos que tiene la Santísima Virgen, se está dando en Guatemala que los turnos de hombres, cuando hay oportunidad de que hombres carguen a la Virgen, son los primeros en agotarse, como también cuando hay oportunidad de que las mujeres carguemos al Señor, son los primeros en agotarse, esos son datos muy muy importantes, y yo no sé si ustedes notaron algo en el paso por la merced, a María Magdalena la iban cargando hombres, o sea, hay ciertos turnos donde van cargando hombres, y ya en la noche, en la procesión de sábado, en las filas, al final de las filas de la Virgen, iban muchos de sus devotos, y a muchos de ellos con Rosario en mano, o con un sectenario en mano, en un gracioso. Mira Rosa María, interesante, ¿no? Como estábamos platicando fuera de cámara, si me decía hace como una hora, me dice Rosa María, mira lo que está pasando en Antigua, que las Vírgenes en Antigua, tanto San Bartolo como en, pues, muy poca mujer, pues, y de alguna manera hay otros amigos que me dicen, mira Borbucho, será que nos conseguís un turno para la Virgen, porque hoy llevamos unas dos, tres cuadras para ayudar, o sea, eso es algo interesantísimo. Yo no lo he visto en otra procesión, dígase Candelaria, o San José, o, en la recolección es la única procesión que he visto que hombres van cantidad con la Virgen, y creo que es de alguna manera, por varias razones, yo sí considero que Flor de María sí ha hecho una buena labor, definitivamente, fuera de lo que digan, en la recolección, porque hace, yo calculo que ya debe estar unos 15 años ya en la recolección, Rosa María, más o menos, sí, así es, 15 años, pero en esos 15 años se ha hecho un poquito más tal vez, ¿verdad? No. Como presidenta, ella tendrá unos 10, 12 años, anteriormente fue encargada de relaciones públicas, y lo tengo presente porque las imágenes de la Virgen de Soledad Santo Domingo y de la recolección se les consagra en el 88, y se les consagra con 15 días de diferencia, entonces nos encontrábamos en los programas donde anunciábamos la consagración de nuestras imágenes. Otra de las cosas que hay que hacer notar es que yo, que oigo, y nosotros que oímos los programas de Radio Estrella, yo creo que es la única demanda de mujeres que tienen programa, o hay otra, también Santo Domingo. Tiene Santo Domingo, Luis. Ok, Rosa María, eso es interesante, pero qué interesante, porque miren esos cambios, o sea, qué bien, o sea, quién fue primero, Rosa María, Santo Domingo, ok, Santo Domingo, y ahí recolección, pero miren qué interesante, porque hoy, después de esos 12 años, 10 años, que tiene Rosa María de ser presidenta de la hermandad, perdón, de la recolección, ha llevado a grande a la recolección, y claramente copió lo bueno, porque si estaba Santo Domingo, ese programa pues ha copiado de alguna manera algo muy bueno y una tradición también hoy. Pero también puede decir, anterior a que Santo Domingo, que empieza el año de consagración, mujeres, que existió, de alguna asociación de mujeres, de Cuaresma, fue del Calvario. Que hoy no existe, Rosa María. Muy en todo sentido, que tenían preludios de pasión, que es, creo que uno de los decanos de los programas de Cuaresma de Semana Santa, luego pues escuchábamos ya Cuaresma de Semana Santa en la colección, con el recordado amigo Hugo Garós, que también tuvo una larga victoria, dioguero de estos programas de Cuaresma, que es el Radio Nacional, que también estuvo Radio Cienes, en una serie de programas, y también pues ahora que se referían ustedes precisamente a este tipo de programas, es importante, porque tanto los programas actualmente de Santo Domingo, como en la recolección, son películas políticas. Sí, hoy, interesantísimo, porque sí le han dado, esos programas han servido para que esas hermandades han crecido. Hoy por hoy, revisen eso, pues, o sea, increíble lo que decía Rosa María, cabalos vimos cuando estaba dando la vuelta de cerca al templo de las Mercedes, la Magdalena iba cargada por hombres, y me imagino que al mismo tiempo van a haber turnos también para caballeros en la Virgen, o todavía no, no, solo es para Magdalena, o sea, para ayudar, y las amas no son nada pequeños, estábamos viendo que era un anda que movió unos 16 brazos, 14 brazos, y no estoy mal, Rosa María. Sí tiene 16 brazos, y hay turnos para San Juan y María Magdalena, para que la carguen hombres, como también ya se está haciendo en algunas otras iglesias. En Santo Domingo ya nosotros también tenemos turnos de San Juan y María Magdalena que son cargados por hombres, sobre todo este año que hubo un crecimiento en el recorrido, y ellos colaboraron inmensamente, en algún momento tuvimos temor de que en la noche no hubiera la misma cantidad de devotas cargando, más gracias a Dios, pues, no faltó la gente, pero sí les he de decir que los hombres se empezaron a acercar ya a cierta hora, por si había necesidad de que colaboraran con nosotros. Pues son detalles, William, interesantísimos de una procesión que realmente yo no había visto, que llevaran hombres en la Virgen hasta ahora, pues, y eso es gracias a esa fuerza que lleva, pues, su junta directiva de las mujeres, que me parece, pues, algo extraño, pero bien visto, pues, porque al final está grandando de eso. Es que más allá yo creo que tenemos que tener una apertura, devotos de la Santísima Virgen somos todos, hijos de la Santísima Virgen somos todos, en este momento yo les voy a contar con los aguaceros que nos han caído en Semana Santa, hace dos años fue una lluvia fuertísima entrando al barrio moderno el Viernes Santo, y quienes nos ayudaron para poder, porque los pesos de landa, lógicamente cuando llueve son muy grandes, y sobre todo ese año, pues, el adorno era totalmente de flores, y el problema es que en el landa se puso musgo para tapar la cama, y el musgo, el oasis no jala más agua, pero el musgo sí se mojó, y eso hizo que el peso fuera un poco más grande, fueron hombres, que llegaron, me preguntaron cómo podemos ayudar, necesitamos hombres en el penitencial, Santo Domingo tiene penitencial también con la Santísima Virgen, que nos ayuden a caminar más rápido, a poder jalar un poco la procesión y a liberar un poco el peso de las señoras, y realmente era impresionante ver cómo los hombres llegaban a pelearse por cargar en ese penitencial, ¿por qué? porque nunca se les había dado la oportunidad de cargar en un Viernes Santo a la Santísima en este momento observamos el paso de Jesús Nazareno del Consuelo, justamente allá en la 12 CAE, en el Arco de Correos, un paso que se ha vuelto muy significativo para todas las imágenes procesionales que pasan por ahí, y especialmente en este caso, pues es un turno que es llevado en hombros a Jesús Nazareno por los miembros de esta hermandad de fondo las notas de camino del Bólgota, y es un paso que más allá de eso, pues el pueblo católico de Guatemala, como vemos en estas tomas de Semana Santa en línea TV, pues abarrotan este lugar, así mismo, pues al siguiente día San José, el jueves Santo Candelaria, el viernes Santo Santo Domingo, es un paso que ya se volvió emblemático, y hace un rato pues comentábamos con Maquito cuando él nos comentaba su anécdota, porque recordábamos que Jesús del Consuelo entonces pasaba allá a inmediaciones de Plaza de la Constitución a eso de las 7 de la noche, y de ahí pues él seguía la sexta calle rumbo a la quinta avenida, pasaba por San Sebastián, era lo más lejos que llegaba, imagínense este resumen que nosotros estamos viendo el día de hoy, San Sebastián pues pasó a las 12 del mediodía luego pues primera calle, barrio moderno, barrio de la Candelaria, barrio de San José saliendo ahora del barrio Santo Domingo para internarse pues en el centro de nuestro llamémosle así, bien querido y ya muy restablecido centro histórico, ese casco urbano que pues ahora con ese nuevo reverdecer de la antigua calle Real, ahora se ha vuelto un paseo de Coquepenango, pues le ha dado mucho a que el pueblo católico de Guatemala pues asista en estos pasos procesionales, vamos a dejar por un momento el sonido ambiente cuando vemos a Jesús Nazareno del Consuelo, justamente con tomas realizadas desde el arco de Correos que se ha vuelto un poco a que el pueblo católico de Guatemala, se ha vuelto un poco a que los que nos han vuelto un poco a que el pueblo católico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mucho menos a a disponer a nuestro sabor de antoje pues de los sentimientos de la gente, particularmente de niño, para mi era emocionantísimo en Sao de Ramos me levantaba temprano aunque tenía, yo disponía de todo el día para ir a recoger mis turnos y únicamente cargaba en San José pero era emocionante pues yo quería saber que turno me tocaba y yo llegaba a comprar con el paso del tiempo pues ya uno fue variando los horarios pero era muy agradable hacer el recorrido de todas las iglesias en donde uno iba a formar parte de una profesión eso ya no se da y de verdad si sería bueno que los encargados, los dirigentes o quienes tienen en sus manos estas situaciones pues retomen el rindo de las cosas que cada una de ellas permanezca en su lugar mientras como les decía no haya fundamento para que eso cambie son recuerdos muy bonitos incluso los digo yo extraño mucho en los domingos de Tarisma cuando uno se podía ir a inscribir cualquier domingo de Tarisma tu buena acotación la que hiciste yo también pienso lo mismo yo no creo que sea necesario hacer como en varias iglesias desde un año antes la compra de turnos yo creo que es muy bonito ir a inscribirse como vos bien dijiste los cuatro o cinco primeros domingos de Tarisma como siempre se hacía y no hace mucho yo calculo que hace unos diez años todavía estaba así doce años y mucho y interesantísimo que habían colas y todo pero era alegre ver esa porque el centro miremoslo donde están las iglesias más fuertes en Semana Santa es digamos Santo Domingo La Merced San Gozé y Candelaria ahí está lo fuerte de Semana Santa y mirás que están casi en línea recta o sea cuando vos mirás esa belleza vos mirás hasta a Santa Claus y los venados en esa trece avenida impresionante porque unos van y unos vienen y el turno y cuál te tocó y hasta se cambian los turnos a mí me tocó mira vos me tocó muy temprano este todo y este increíble ver el cromo que algunos ya lo sabemos ya lo hemos visto pero otras personas no y mira mira que bonito mira que como que la foto mira interesantísimo o sea yo creo que hay que volver a eso lo único imagínate Maco miremos en contraposición a esto que estamos hablando imagínate que ahora pasa Jesús de la recolección en esa trece avenida ala imagínate la entrega de turnos de San José de Candelaria de La Merced yo no sé dónde va a caer tanta gente imagínate el relajo que va a pasar ahí pero bueno yo creo que hay que regresar a ello creo que es interesante porque eso es parte de realmente el vivir de uno verdad desde pequeño como vos bien lo dijiste ver que turno le tocó y desgraciadamente hoy miramos no sé si por mala información de algunas entidades pero veamos hoy Santo Domingo fue un problema y se lo podemos preguntar ya me traigo curuchos inscribieron en los domingos inscribían en los sábados la gente no sabía bueno total un relajo y mucha gente se quedó sin turno sin cartulina y eso no debería de haber pasado un error definitivamente no sé qué pensar Rosa María tú que estás ahí pero yo yo sí creo que se quedó mucha gente y yo oí mucho comentario que no iba de acuerdo a la situación porque realmente no avisaron otra cosa es como decía bien Macos y todos ya sabemos perfectamente que el primer domingo de cuaresma eso lo tenemos que apuntarnos hoy en varias sin decir nombres en varias semanas no había turnos y eso yo creo que tampoco debería haber pasado entonces y le están dando yo no digo que todos tenemos porque aquí todos somos iguales es democracia y definitivamente todos tenemos el derecho a tener un turno pero cuando llegaste a gente antigua que ha cargado más de 50 años ellos no tuvieron turno en varias procesiones ¿por qué? porque mucho nuevo derro entonces ahí también que pensar como lo estábamos hablando en una mesa de cucuruchos de varias hermandades hace unas dos semanas que hay que ponerse a pensar en eso que vamos a hacer con la cantidad de derrotos cargadores que tenemos ya yo creo que ya no pueden salir en horas pico hoy candelaria salió levantamos a Jesús a las 6 y media de la mañana y regresamos a la 1 en punto de la mañana Jesús porque la virgen entró más o menos a la 1 y media de los menos cuarto de la mañana o sea ¿para dónde nos vamos? antes de las 6 y media yo creo que es demasiado temprano y entrar después de la 1 y media en jueves santo también es muy tarde entonces ¿qué hacemos para ese maremango en esa masa de derrotos cargadores? ¿qué hacemos con eso? yo estaba viendo y revisando España en una anda muy pequeña llamada Trono o Paso en España como son el Nazareno de Gran Poder o el Nazareno Cautivo de Málaga ahí estábamos viendo que las anditas tal vez tendrán sin mucho unos 8 metros 7 metros de largo y sin embargo van cargadas por 200 personas tanto adelante como atrás entonces deberíamos de pensar ¿qué hacer? ¿qué vamos a hacer el día de mañana? porque dentro de 5 años si mucho si no antes está desbordado hoy San Bartolo yo me acuerdo no hace mucho tiempo ya hemos platicado hoy salieron si no estoy mal 91 tandas pero hace 3 años estaban en 60 eso quiere decir que ya no va a haber tandas en la antigua por lo menos en esa procesión creo que el otro año van a haber turnos y solo una vez vamos a poder cargar ¿y qué vamos a hacer si Jesús sale a las 6 y media de la mañana y entra también a la 1 de la mañana? ¿qué vamos a hacer si está desbordado en 3 años ¿qué va a pasar en 2 años? en 3 años entonces el crecimiento es impresionante no solo de la gente que va cargando sino que de la gente que está viendo esas procesiones como lo es Guatemala ¿qué vamos a hacer? yo pienso ¿qué vamos a hacer? yo creo que así como se hirió agrandar las andas porque era lo único que daba pero ya no se puede porque no dan vuelta pues ¿qué hacemos? yo no sé marco ¿qué pensas? sí es comprensible estamos creciendo y pues hay un montón de factores que inciden pero yo sí creo que hay soluciones o sea nosotros y al decir nosotros todas las asociaciones y hermandades todavía no podemos presumir pues que nos movemos en el mundo de las procesiones con el orden al 100% yo sí considero que en el futuro sería muy importante y lo mencionaba en el programa pasado número uno que haya unidad o sea todos pertenecer a porque todos nos dedicamos a o estamos involucrados en pienso que sería muy importante crear un código de conducta del cucurucho les decía yo o sea que nosotros en cualquier procesión en donde nos mudamos nos comportemos de la misma manera bajo ciertas reglas que todos conocemos porque a todos nos interesa porque a todos nos gusta entonces cuando nosotros estemos organizados de esa manera y nosotros estemos unidos yo creo que fácil sería por ejemplo disponer de un software que involucre a todas las hermandades y en donde pues así como el DPI es único y la licencia es única entonces yo único no voy a poder ir a sacar mil turnos a un lugar y cinco en otro y uno en otro sino que le voy a dar la posibilidad de cargar a las personas que de verdad no tienen turno y que ni siquiera consiguen uno y aparte de eso al depurar todo ello ya podemos empezar en el futuro tal vez a reducir los metros que cargamos que las cuadras sean en metros no sé esas soluciones hay pero también hay que reconocer que hay un montón de personas que lejos de ponerse la mano en la conciencia de pensar que alguien no va a cargar ellos si cargan como mil turnos bien maco fíjate que eso estábamos hablando en varias ideas vos las sabes la verdad de las cosas que vos decís yo creo que hay que ponerse la mano en la conciencia y darle gracias a Dios que uno tiene un turno porque todavía está vivo y le da salud para poderlo hacer hoy cabalmente se murió un buen cucurucho amigo el papá de un carpintero conocido por todos don Carlitos Rodríguez él cargó sus últimos dos 83 años murió hoy cabalmente en la mañana nos contó hoy que vino a la empresa y él fue hasta romano pues en San José y cargaba en todas y esa gente imagínate lo que pensó y las anditas de aquella época entonces yo si considero que cuando hace la mano en la conciencia decirme muchachos se lo voy a cargar un turno hoy Candelaria nos dimos cuenta de ese tema y si teníamos muy claro el que levantábamos si ustedes lo pudieron ver levantó Jesús con los brazos vacíos el que no llegó y a la persona yo se los dije bien claramente todo el cambio de turnos miren señores la persona que va ya después de levantar las andas y que va a tener ese brazo si fuera así es aquel que no tiene turno porque en Candelaria yo calculo que por lo menos iban unas 500 o más personas sin turno pero acompañaron a Jesús y yo creo que esas personas son las que pero por qué porque no hay duda alguna que así como en Candelaria en todas las demás profesiones hay gente que tiene hasta más de dos turnos y que nosotros lo vamos controlando pero yo creo que no deberíamos de hacerlo porque eso debería estar dentro de cada quien y así mismo chévere yo le voy a comprar un turno de verdad y con mi nombre no con el nombre de mi papá y el de mi hermano o de un cuate que es evangélico y que lo llevan de pura y así no debe ser para qué pasar a tener una hueva como bien lo dijiste a ver majo que habíamos platicado para decir bueno vos tenés este turno y punto ya no tenés otro por qué llegar a esos temas cuando sale de uno y del corazón y hay otros temas digamos en la antigua si ustedes se dan cuenta se cargan sin horquillas a pesar de que las calles